Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Papelados, que es una segunda parte de un vídeo de Papelados. Y es que hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo sobre nosotros, en el que respondemos a las preguntas que nos habéis hecho en Instagram sobre nuestra vida o nuestro lado más personal. Pues vamos, dentro vídeo. Bueno, pues esta vez tengo yo el control y voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo elegisteis el nombre de Papelados? Es que yo no me acuerdo. Jolín, pues yo confiaba en que tú te acordaras. Bueno, recuerdo dónde fue y con mi... Bueno, no, ni siquiera... Sí, sí, fue el nombre también. Sí, el nombre también, sí. Sí, fue en una casa de un amigo que tiene en... ¿En la sierra? Sí, y un día que fuimos un fin de semana a hacer Barbacoa y nada, empezamos a poner nombres y a buscar a ver si estaban cogidos. Y había muchos que estaban cogidos de los que íbamos diciendo, pero no me acuerdo cuándo llegamos a Papelados. O sea, en esa Barbacoa llegamos a ese nombre que fue el que más nos gustó y creo que esto ya lo hemos contado, nos acostamos y al día siguiente, yo como me despierto súper pronto siempre, pues hasta que se despertó todo el mundo, me puse con Canva en el móvil a hacer un logo. Y cuando se despertó Eva, se lo enseñé a mirar en Papelados el logo y así se quedó. Sí, sí, eso vamos. Desde siempre, que sepáis que Alfredo en esta cuenta, toda la parte artística es de Alfredo siempre, siempre. Como si supiera yo mucho, pero... Sí, lo hace todo muy bonito, además. Bueno, pues ahora otra pregunta, segunda, ¿quién propuso a quién crear en Papelados? Pues tampoco me acuerdo, ¿tú sí? Creo que fue algo muy mutuo. Y además en medio de también, de una... Que salió de una conversación y no es que alguien llegara y dijera, tengo que hablar contigo, quiero proponerte algo. Sí que nos lo habían dicho alguna vez que lo hiciéramos, pero yo creo que fue... Lo hicimos todo el mismo día. Decidirlo, escoger nombre, escoger el logo y ya, empezar. A ver, que en ese momento, en ningún momento pensamos que íbamos a llegar hasta donde estamos hoy. El tenerla cuenta durante tanto tiempo que estuvierais vosotros al otro lado, vamos bien. Bueno, ni hacer vídeos. Es verdad. Ni de broma, vamos. Madre mía. Tercera pregunta, esta es muy fácil. ¿Tenéis la misma edad? No. Pero casi. Casi, sí. Pero es un año mayor. Sí, yo tengo un año más que Eva. Yo tengo la friolet. Ay, pero es que claro, es que todavía... ¿Cómo que qué? Yo ahora tengo 40 años y Eva tiene 39. Sí. Pero los dos cumplimos este año todavía, que no ha sido nuestro cumpleaños. Claro. Así que... Pero nunca os iba a decir yo, ay, compartimos años en un momento. No, no. Porque tú cumples antes que yo. Yo cumplo en julio y tú después. Y yo en septiembre, sí. Pues muy bien. Cuarta pregunta. ¿Qué querías ser de pequeño? Yo siempre he querido ser... A ver, sorprende. ...del mundo del deporte. Yo hice desde los 3 hasta los 18 años gimnasia rítmica. Y quería ser entren... Bueno, primero gimnasta de élite, que ya luego a los 10 años ya sabía que no iba a serlo. Bueno, pero lo intentaste. No, no lo intenté. Un poco. No lo intenté. Que solamente lo pensaba. Intentarlo lo intentaba. Pero luego quería ser pues o entrenadora o hacer indés y tal. Pero no. No, no pasó. Pero bueno, tampoco era una cosa como obsesión, ¿eh? O sea, no, no. Tampoco era tan clarísimo ni tan... Era lo que pensabas cuando eras pequeña. Porque era lo que me gustaba hacer. Me encantaba ir a entrenar todos los días. Y entonces pensabas, yo esto lo quiero hacer toda mi vida. Pero... Pero no. Ya veis que ni me esforzaba en los entrenamientos normales como para esforzarme para ir a una limpiada o algo, ¿sabes? Un juego es el índice. Pues yo he querido ser dos cosas. La primera la descarté muy rápido, que era ser astronauta. ¿Y por qué la descarté ser astronauta? Y luego vi, pues porque no es algo que... ¡Ay, qué de gente es astronauta! No, es muy poca gente. Tienes que saber, además, mucha ciencia que yo... Muchos temas que yo no... Y luego también quise ser presentador del tiempo. ¡Por favor! ¡Me muero! Yo conozco a su afición por la meteorología. Pero no sabía que quería ser el presentador. Pero luego me di cuenta que a presentador del tiempo no se llegaba solamente siendo periodista. O una carrera que fuera presentador del tiempo y estudiar las nubes y ya está. También tenía sonjundia, entonces lo descarte. Me hubiera gustado muy gracia lo de ti. Habría molado mucho. Pero yo pensaba que iba a ser muy fácil ser presentador del tiempo y no lo es tanto. Así que... En fin, seguimos. Quinta pregunta. ¿Qué presupuesto mensual dedicáis a los libros? No sabría decirlo. La respuesta esta preferimos no saberla. O sea, yo no me pongo una cifra concreta de esto me lo gasto en libros. Hay meses que no compro libros, hay un mes que compro un libro y hay un mes en el que me dejo la mitad de los libros. Sí, sí, sí. Trata ser así. Depende de los que salga, de los que te apetezca leer, depende de los pendientes que te queden. Que siempre son muchos, pero más o menos los que tengas por leer que te apetezcan. Pero tú no te pones... No, pero es verdad que, como sabéis, yo lucho muchas veces por parar de comprar. Por frenar a mí. Entonces, he parado muchas más veces de comprar, aunque ya no os lo anuncio, porque claro, ya estuve ciento y pico días y ya no os voy a hacer partícipes de mis... Porque la gente va a dejar de creer en mis propósitos. Pero lo intento y hay meses que lo consigo y lo mismo me he comprado solamente un libro y me he gastado 20 euros. Pero hay meses que me he gastado 200 y así me he quedado. Pues llegando mal a fin de mes. Sí, sí, pero no... Seguimos. ¿Cómo conseguís tantos libros? ¿Colaboraciones o comprados? Pues mira, viniendo de la pregunta que venimos, el 90%, 95% incluso, 98% son comprados. Sí que es cierto que últimamente, sobre todo cuanto más va creciendo la cuenta, nos envían, sobre todo gente que nos sigue y que le apetece que leamos sus libros. O sea, nos dicen que si podemos leerlo, que les apetece que lo leamos. Sobre todo autores noveles de primera novela que te suelen escribir para que las descubras y nosotros normalmente, si nos cuadra la temática y es una novela que nos llama la atención, siempre encantados de leerla. Y así hemos descubierto autores como Santiago Vera, que la leímos cuando todavía no era conocido y la acababa de publicar y tal. Y hay veces que encuentras cosas chulas. Y luego también tenemos algunas colaboraciones, pero estas son muy pocas y siempre os decimos si nos la ha enviado a la editorial. Y también cuando hacemos alguna colaboración es porque nos gusta la temática, nos gusta la historia y es una novela que si la viéramos en la librería, la leeríamos. Sí, o sea, nunca nos condiciona lo que decimos de la novela porque nos la hayan enviado. Pues seguimos. Vamos a ver. Nos dejamos los libros. ¿Película favorita? Me parece súper difícil. Es que me gustan muchas. Es muy difícil esta respuesta, ¿eh? Me gustan muchas. Además, podría decirte mi favorita versión mi favorita y mi favorita versión esa que nadie dice que es su verdadera favorita. La Guilty Plus, ¿eh? La Guilty Plus. Bueno, mira, voy a decir una cosa entre medias. Seguramente no sé, es que ahora nos me ocurre otra. O sea, me ha venido a la cabeza porque es como una mezcla de las dos, que es 500 días juntos. No sabes cuál es. Sí, 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 sé cuál es. Pues es como una mezcla de no es nada densa ni tal, pero me lo paso muy bien y me parece que para ser lo que es, es una muy buena película. Muy bien. Ahora me arrepentiré y que me voy a decir otra cosa. Lo mismo de las 10 preguntas en... El servicio de los corderos me gusta mucho también. Ya empiezo, ya llevo dos. ¿Qué más? Bueno, voy a responder yo que seguro que se te ocurren más. Dada de Dios, estoy viendo ahí, me encanta. No mires a la sontería de los libros, digo, de las pelis. Vale. A ver, yo tengo que decir, sin dudar, Regreso al futuro. Ah, ya. O sea, es como mi gran película de mi vida y eso que tengo películas que a día de hoy me gustan un montón también. Pero la que más me ha acompañado a lo largo de mi vida y más veces he visto, junto con La Bella y la Bestia, que también la he visto. Pues que de pequeño no hacía más que ver La Bella y la Bestia todo el rato. Sí. Pero Regreso al futuro es las pelis que ya de decisión propia de adulto más veces he visto. Y soy de esas personas que me gustan las tres. Que hay mucha gente que es como la única buena es la uno. No, a mí me gustan las tres. Cada una tiene sus cosas y es verdad que la uno muere un montón. Pero a mí hasta la del oeste me parece maravillosa. Es más, el DeLorean que tengo en casa es de la tres. Qué fuerte. En fin. ¿Qué sigues pensando? Es que no me queda muy a gusto. No me queda muy a gusto que lo te he dicho. Pero bueno, me gusta mucho el cine. Sí, eso es verdad. Es que he hablado mucho cine. En fin. Bueno, todavía tienes tiempo de cambiar tu respuesta de aquí a que terminemos. Siguiente pregunta. ¿Un autor que se os haya atragantado y nunca más le daréis una oportunidad? Yo creo que puedo decir Lorenzo Silva. Y aquí que no puedes decir nunca digas nunca, pero yo solo he leído castellano de él, que no me gustó nada. Fue uno de los pocos libros que he abandonado en mi vida. Aquí además, lectura conjunta, que nos moríamos, nos llamábamos por teléfono para decir... ¿Qué hemos hecho? O sea, qué horror. Lo estás leyendo, estás pudiendo pasar la página. Y no es que no le vaya a dar otra oportunidad, pero es que ahora mismo ya sé que además es como su libro más diferente. Porque este señor escribe de thriller criminal también y eso. Creo que eso no es representativo de lo que... Pero no tengo ninguna gana de comprarme un libro suyo. Es como una cosa... No sé. Sí. Es muy injusto probablemente, pero me ha pasado, sí. Pues yo diría... Iba a decir Jan Austen por mi... Tú sabes, ¿no? Como sufrí sentido y sensibilidad. ¿Sentío y sensibilidad? Sí, sí. Sí. Pero voy a decir, y esto viene de largo, voy a decir Ken Follett. Ostras, pero si te has puesto este año de a Ken Follett. Ya, ¿y lo cumplo? No. No. Pero, o sea, yo a Ken Follett... Es verdad que siempre tengo el propósito de volver a él, pero nunca lo hago. Y con los pilares de la Tierra que dejé a la mitad porque no pude seguir, me pareció un coñazo. No me quedaron más ganas de volver a él. Es verdad que, por lo que siempre digo que me gustaría volverla a leer, es porque los pilares de la Tierra me lo leí hace muchísimo. Y lo mismo a día de hoy, si cogiera los pilares de la Tierra, no me parecería tal bodrio, pero en su momento fue insufrible. Y entonces, o sea, es más, el darle una siguiente oportunidad es un poco forzarme, porque habéis sido muchos los que desde que tenemos empapelados me habéis dicho que tiene historias muy chulas y que no me debo dejar llevar por eso. Pero es que nunca me animo, o sea, que creo que a no ser que me lo regale alguien, me va a costar darle una oportunidad. Vale, queda apuntado. Que me lo regale alguien en el vídeo de... nos regalamos por el día del libro del año que viene. Ay, madre. A ver, pregunta difícil. A ver. Y ahora entenderéis por qué. ¿Libros preferidos de autoayuda? Es difícil. Es difícil. Yo no leo autoayuda, ¿tú? Tampoco. Tampoco. No son libros para mí, para nada. O sea, no... No nos llaman a ninguno de los dos. Pero yo lo tengo muy claro porque mi forma de ser no es la adecuada para leer un libro de autoayuda porque soy como muy práctica, como le digo yo, porque es como los mensajes, las reflexiones, sí, que te... Los mensajes. Los mensajes que te hacen en esos libros. No, me parecen como dichos hechos... Ángel Martín, que es autoayuda lo que leímos. No, es una experiencia contada. Es una experiencia. Es que no tengo ni siquiera claro... Hay libros que llevan detrás una... Moraleja. Una moraleja, pero no son un libro... De autoayuda como tal. O sea, efectivamente, yo hay libros que leo muchas veces y que te llevan a reflexionar sobre un tema, pero no son un libro de autoayuda como tal, ¿sabes? Pues no me digas qué libros son porque vamos a la última pregunta y es libros que os hayan transmitido un aprendizaje a nivel personal. Que creo que va un poco en la línea de lo que decías. Voy a empezar yo mientras Sebas lo piensa. Creo que, sin duda, el libro que personalmente más me ha impactado, y por eso también es uno de mis favoritos, o mi favorito, es Invisible, de Luis Moreno. Pero bueno, es una respuesta comodín, ¿eh? Vamos a empezar a no dejarse nada. No, Polín, es verdad. Me tocó mucho en el corazoncito y además, que es lo que he dicho muchas veces, que creo que trata un tema que es igual de importante a la edad que tengas. Y que me hizo replantearme un poco mi perspectiva o mi... No me sale ahora la palabra, pero bueno, cómo afrontar determinadas situaciones, sobre todo con determinadas personas, al empatizar y al conectar tanto con esta historia. Y eso me hizo, pues, pensar mucho determinadas cosas. ¿Ves? Invisible no es un libro de autoayuda, pero te hace reflexionar. Claro, yo en la pregunta anterior te iba a decir que también dudaba si Invisible o Albert Espinosa sería autoayuda. Albert Espinosa yo creo que está un poco más cerca, pero en algunos libros muy concretos. Pero en principio él te cuenta una historia completamente aparte, no va directo a que consigas una meta concreta. Es que yo ahora me venía... Es que lo odio, porque es como antes, por eso aún sigo pensando un poco en la película. No, ya, olvídate de la película que esto se acaba. Es que me parece... Bueno, entonces estoy diciendo como lo primero que me viene a la cabeza y no... Probablemente sea porque lo vi esta mañana o porque... Que nadie se sienta ofendido por la respuesta. Es que estaba pensando, no sé por qué, en Prohibido Nacer... Es que mira que he leído cosas, eh, pero bueno. Prohibido Nacer, que es un libro que también nos he recomendado muchas veces porque es en modo comedia, el apartheid sudafricano. Y habla de un chico que se llama Prohibido Nacer porque nació de una madre negra y un padre blanco que estaba prohibido que mantuvieran relaciones en esa época en Sudáfrica. Entonces él era como... Que le llaman allí de color, que no es ni mulato ni negro... Y vivió una vida como completamente al margen de la ley. Y te hace reflexionar tantas cosas, o sea, a mí ese libro me hizo reflexionar mucho sobre el comportamiento humano, sobre la sociedad general, no sé, me impactó un montón. Y yo no sé si fue también porque es a través de la comedia y él se ríe del drama que vivió y se ríe de muchísimas situaciones que tú si las tuvieran escritas de otra manera estarías horrorizada. Me acabo de acordar ahora de... Yo seré la última de Nadia, la mujer secuestrada en Afganistán por los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ya, los yihadistas, que fue esclava sexual y tal. Ese, ese. Ahora cambias, cambias. Es que leo muchísimas cosas que me marcan. A mí ves esos libros y me gusta mucho leerlos, es que leo demasiados libros de este libro. Y yo con el pijama rayas también me tocó mucho. Sí, también ves, sí. Sí, sí. También lo leí yo, me impactó mucho también. Porque también me hizo reflexionar mucho sobre la sociedad y no sé. Pues en general ese tipo de libros. Ya no digo uno concreto, pero historias así que hoy en día además te parecen imposibles que hayan pasado y cómo se comporta la gente y eso a mí son las que más me impactan. Pues muy bien, pues hasta aquí ya no tenemos más preguntas. Y que si os gustan este tipo de vídeos, de momento no vamos a hacer tercera parte. Pero si os gusta, en un tiempo volveremos a abrir preguntas para que nos preguntéis lo que queráis. Aunque ya tampoco, no somos tan interesantes. Tampoco queda nada más para saber, eh. Que yo lo paso. No me deis a elegir cosas. Ya lo has dicho, verás tú. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.